El otro día que llegué de una tocada Me encontré con el mito De que a mi compa secuestraron Y mi vecina como es remitotera Todavía no amanecía cuando me lo confirmó El otro día que llegué de una tocada Me encontré con el mito De que a mi compa secuestraron Y mi vecina como es remitotera Todavía no amanecía cuando me lo comprobó Y a mi compadre lo secuestraron Cuando salía del porvenir Y que lo tienen allá en San Marcos Que gran mitote de esa mujer Algunos dicen que donde chango ya bien borracho Se dejó ir Y otros dicen que allá en tus grandes En la banqueta se echó a dormir Ay mi compadre Por borrachino que le pasó En carretilla Al otro día amaneció Ay mi compadre Por borrachino que se le armó En carretilla El otro día amaneció Saludos con cariño para la señora Zayda Y Fernando que se encuentran En el estado de Nebraska El otro día que llegué de una tocada El otro día que llegué de una tocada Me encontré con el mitote que a mi compa secuestraron Y mi vecina como es remitotera Todavía no amanecía cuando me lo comprobó Algunos dicen que donde chango ya bien borracho Se dejó ir Y otros dicen que allá en tus grandes En la banqueta se echó a dormir Y a mi compadre Casi no sale por el mitote que se le armó Y mi comadre Con sus tres hijos Por la vergüenza lo abandonó Ay mi compadre Por borrachino que se le armó En carretilla Al otro día amaneció Ay mi compadre Por borrachino que le pasó En carretilla Al otro día amaneció Uy, 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 uy Cuídate de la vecina mi compadre Ay Ahí viene, ahí viene ¡Huepa! 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 Gracias.